Tinder es una aplicación geosocial que permite a los usuarios comunicarse con otras personas con base en sus preferencias para charlar y concretar citas o encuentros. Tinder fue lanzada en agosto de 2012 por John Ratt, Justin Matin, Jonathan Badin y Raymond Dina. La aplicación se probó inicialmente en los campus universitarios, siendo la primera en la Universidad del Sur de California. Es considerada una de las aplicaciones de citas más importantes del mercado digital y en 2014 fue nominada Aplicación del Año en los premios Enter.co, con más de 50 millones de usuarios. Tinder dispone de una interfaz de usuario que muestra sucesivamente diferentes perfiles de otros usuarios. El usuario desliza el dedo por sobre la pantalla de un smartphone a la derecha para indicar interés por esa persona y a la izquierda si no está interesado. Todo ello de forma anónima. Si dos usuarios están interesados en sí, ambos son informados y se les permite iniciar la conversación a través del chat interno de la aplicación. Existente en 24 idiomas, la aplicación se encuentra disponible para dispositivos Android y iOS y puede descargarse de forma gratuita en Google Play y en la App Store. En la Argentina, los programadores Casia Grano y Bondiola Muñoz cambiaron ciertas palabras para darle un toque más autóctono. En el 2015, la aplicación fue parte mayoritaria del video de Hillary Duff Sparks, el cual recibió muchas críticas en redes sociales, ya que algunos pensaron que el video era un comercial de Tinder.